¿Tus hijas mayores son gemelas? Sí, así es, Selina y su hermana son mellizas. Eras muy joven cuando te casaste. Es genial. Es cierto, era muy joven. Ya que se fueron tus hijas, es mejor hablar con franqueza. Haluk me contó de su situación. ¿Qué les contaste? Yo solo dije que quiero casarme contigo. De hecho, no hemos platicado de ese tema detenidamente. También nos impresionó. Una impresión positiva, espero. Por supuesto que es positiva, no hay otra opción. Hemos estado saliendo. También le acabamos de contar a mis hijas de nuestra relación. Hacerlo público ha sido más difícil de lo que creímos. Siempre me preguntaba por qué Haluk iba a Esmirna tan seguido. Ahora ya sé por qué lo hacía. Tenía entendido que ya te habías casado. Tengo tres hijas, parece que la respuesta es clara, ¿no? ¿Y todas tus hijas son del mismo matrimonio? No entiendo bien a dónde quieres llegar, pero sí son del mismo padre. Creo que la pregunta fue un poco inapropiada. Si hay un malentendido, ofrezco disculpas. No, no es necesario. Ya basta de interrogatorios. Acabamos de llegar. Lunes está cansada. De acuerdo, entonces espero me disculpen. Como sabes, es mi cumpleaños y no hemos terminado los preparativos. ¡Rayos! ¡Malditos idiotas! Estuvo a punto de chocarnos. No te contengas, amiga. Debo contener un poco mi temperamento. Lo voy a necesitar para esta noche. Por favor, no lo toques. Es la segunda vez que veo un auto con estéreo. El tuyo y el de Beckham. Sí, hola. Sí, me encuentro en camino. Sí, claro. Las hijas de la amiga de mi papá vienen conmigo. Está bien, hablamos al rato. Nos vemos. ¿El señor Haluk nunca te habló de nosotras? No, ¿por qué habría de hacerlo? ¿Son muy importantes? Por supuesto, somos importantes. ¿En serio? ¿Puedo saber quiénes son? Somos las hijas del sol. ¿Quién es? ¿Debería impresionarme? Hay que regresar, hermana. No podemos regresar. ¡Nasli! ¿Estás bien? Más o menos. Nasli sigue sin contestar. No le caigo bien, ¿cierto? Nadie le cae bien al principio. Es un poco brusca, pero de muy buen corazón. A tu hermana tampoco le cae bien, por ejemplo. Ella es igual. Es por su soledad. Es un poco arisca cuando alguien nuevo intenta entrar en su territorio. Haluk, mejor no nos quedamos. No está discusión, Gúnez. Escucha un minuto. El problema no solo es tu hermana. Me siento mejor de esa manera. Muy bien, ya conocí a tu familia y debemos dejarle el resto al tiempo. No nos vemos tan seguido. Yo estoy en Estambul y tú... Haluk, te estás comportando como uno de mis alumnos adolescentes. Estoy hablando en serio. Me voy a sentir más cómoda. Sus habitaciones están listas. Hoy es la fiesta de cumpleaños de mi hermana. No es lógico que te quedes en un hotel aquí en Estambul. Sí lo es. Sí lo es. Y sería genial. Podemos quedarnos a la fiesta y después vernos por la mañana. No hay manera de convencerte. No, mejor no insistas. Una condición. Te quedarás en uno de nuestros hoteles. Yo te llevaré después de la fiesta. Bien, de acuerdo. Te quiero cerca. Oye, ¿iremos hoy? ¿El bastardo de Savage estará ahí? Por supuesto que sí. Que haga algo si se atreve. Ahí está, Haluk. Pueden dar una vuelta. Las buscaré antes de irme. ¿No vas a presentarnos? Él es un patán. Mira eso. Vamos, peli. No hay que comer algo. ¿Cómo estás, papá? Bien, mi rey. ¿Y tú? Todo bien. Hola, ¿qué hay? Tranquilo. ¿Ustedes cómo están? ¿Y esa chica? Ah. Creo que es hija de una amiga de mi papá. ¿Qué significa creo? ¿No sabes quiénes son? Me obligó a traerlas. Está muy linda. ¿Hay problemas si hablo con ella? No, claro que no. Pero parece una campesina. Ven conmigo. Y las campesinas son las mejores. ¿Qué pasó con tu jet? ¿Por qué la mencionas? Tu jet es historia. La olvidé. Al final no terminará si ella no quiere. Qué aburrido. Vaya, mira quién viene. Emre. Ali. Emre. Ali. Yo me largo de aquí. ¿Qué? Yo me largo de aquí. ¡Gracias! 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 ¿Y esa zorra estúpida qué? ¿Quién la invitó? Ah, vino conmigo. ¿Tú fuiste el que trajiste a esa chica con la que Emre coquetea frente a mis amigos? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo puedo hacerte eso? Es Emre. Él coquetearía conmigo si pudiera. ¿Qué me habías dicho que no llorarías por Emre? Tranquila. Solo estarán aquí un par de días. El taxímetro va muy rápido. ¿Puedo bajarme aquí mismo? O sea, tengo que bajarme aquí mismo. Pero aún estamos lejos. No, ya había venido una vez. Y también se me acabó el dinero. ¿Puedo bajarme aquí, por favor? Ay, pero qué bonito estás. ¿Vegas? Ven aquí. Oye, siento si te estuvo molestando. No, se portó excelente. Soy Peri, por cierto. Yo soy Can. Es un placer. Igualmente. ¿Has escuchado lo que dicen de las chicas de Esmirna? Apenas llegamos hoy, tranquilo. ¿Y cuándo te marchas? Volveremos mañana. Pero la próxima vez me quedaré aquí, si mi madre y el señor Haluk no terminan. ¿Cuál señor Haluk? ¿Hablas del padre de Ali? Así es. Le propuso matrimonio a mi madre. Aún no le dice que sí, pero ya conocimos a la familia. ¿Quién viera al señor Haluk? Ahora vengo. ¡Mi rey! ¿Por qué no nos contaste? Parece que el señor Haluk es un Casanova. No sabe, no me digas. ¿Sabe qué? Déjame contarte. Tu padre es más rápido que tú. ¿De qué hablas? Dijo que tu padre se iba a casar. Ahora ella será tu hermana. ¿Qué? Esto es broma. Pues pregúntaselo a tu padre. Es hora de irnos. Dije que es hora de irnos. ¿Qué lo oíste? Es hora de irnos. ¿Pero qué te pasa? ¡Suéltame! Hermana. Pere. Hermano. Adiós, Emre. Oye, hermano. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!